Los mares mexicanos se han convertido en una enorme olla que en los últimos años se ha calentado debido al impacto del cambio climático y uno de los efectos palpables está en el sector pesquero y acuícola, reveló un nuevo estudio. Reverte la afectación por el aumento de la temperatura, acidificación y disminución de oxígeno en los mares mexicanos en el instrumento del sector pesquero y acuícola, señaló el estudio, necesitan de un programa nacional de pesca y cambio climático, crear un atlas de riesgo, aumentar la inversión en la generación de conocimiento, abrir espacios de comunicación entre gobierno y comunidades pesqueras e impulsar la coordinación entre los diferentes actores. Las amenazas climáticas extremas afectan el equilibrio de los océanos y de los ecosistemas costeros, lo cual tiene un impacto directo en la pesca, como los días en alta mar, la infraestructura de la industria y la maricultura, así como la pesca a pequeña escala, explicó. Para que acuenchan en el Contrapunto de Noticias, Alejandro Estrada, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!